China ultima los detalles para poner en órbita a tres astronautas este martes a bordo de la nave Shenzhou 16 que los transportará a la estación espacial Tiangong donde permanecerán durante aproximadamente cinco meses. El subdirector de la agencia espacial de misiones tripuladas de China reveló este lunes en rueda de prensa la identidad de los tres astronautas Jin Hai Peng, Su Yang Su y Wu Hai Chao que despegarán desde la Tiangong desde la base de lanzamiento de Hui Qiang situada en la zona desértica del norte del país. Jin será el comandante de la misión tripulada que representará la cuarta en la que participe lo que le convertirá en el taikonauta como se denomina a los astronautas chinos con más misiones a sus espaldas. Será por su parte la primera vez en el espacio para Su y Wu. El comandante Jin y Su estarán a cargo de las maniobras y las gestiones de la nave y de la realización de experimentos científicos, mientras que Wu será responsable de las cargas útiles experimentales. Los tripulantes de la Shenzhou 16 serán los primeros en llegar a la Tiangong desde que ésta completase su construcción a finales de 2022 marcando el comienzo de una fase de aplicación y desarrollo de la estación, cuya construcción comenzó en abril de 2021. Es probable que la Tiangong se convierta a partir de 2024 en la única estación espacial del mundo si la Estación Espacial Internacional se retira ese año tal y como está previsto.